Aquí le tengo el pronóstico del tiempo para el día de hoy, viernes, arranque del fin de semana. Ahí están las máximas y las mínimas para Tijuana, Los Cabos, Tepic, Torrión, Culiacán, Reynosa, Monclova, Juárez. Atención, Aguascalientes, San Luis Potosí, Mazatlán. Seguro llueve allá en Mazatlán. Gracias a quienes nos siguen en la transmisión en vivo, nuestras redes sociales. Quienes nos están viendo en YouTube, en Imagen TV, gracias por hacerlo. Suerte en este viernes. Aquí les dejo el pronóstico del tiempo para el día de hoy, para la zona centro, sur y sureste del país. Ahí máximas y mínimas. Atención porque va a llover en la capital de Michoacán, en la del Estado de México y en la de Morelos.